Suscríbete a nuestro boletín Mauricio Ogman y Aislinn Derbez se dedicaron emotivos mensajes en las redes sociales con motivo de su segundo aniversario de bodas. La pareja de esposos, que unió su vida en matrimonio el 29 de mayo de 2016, celebran una relación sólida y la llegada de su hija Kailani. Los actores optaron por profesarse su amor en los medios digitales con fotografías de aquel momento que fueron captadas por el fotógrafo Eric Pozos. Aislinn hizo un recuento de cómo sus cuatro años de relación, los había llevado a tener dos de novios y un año de haber concebido a su hija. La joven realiza one. Al día de nuestra boda, hace dos años en esta fecha nos casamos, hace cuatro años en esta fecha empezamos a ser novios, y hace un año en esta fecha concebimos a esa pequeña personita que nos hace tan felices, así que esta fecha es demasiado especial para nosotros, escribió la hija de Eugenio Derbez. Además, Derbez, le expresó a su esposo lo mucho que lo ama. Arroba Mawogman te amo con toda mi alma y amo cada paso que vamos dando juntos y todo lo que vamos construyendo, gracias por darme los cuatro años más maravillosos y felices de mi vida, feliz aniversario. Foto arroba Eric Pozos, dijo, por su parte, Chogman tuvo hermosas palabras para su esposa, feliz aniversario mi amor, gracias por compartir y caminar la vida conmigo. Cada día y cada etapa a tu lado me ha enseñado y me ha hecho crecer como ser humano. Infinitas gracias mi amor, honro 2SR y te amo con toda mi alma y ashlanderbez.